Para mí es un honor tener aquí la tarde de hoy. Como he tenido a muchos equipos de Cago, campeones, a nivel superior, a nivel de juvenil, porque siempre me gusta reconocer aquellos equipos que ponen alto nuestra ciudad de Cago. En mi caso, lo hago con mucha sinceridad. Lo hago porque sé el sacrificio, sé el esfuerzo que realizan ustedes. Entonces hay que hacer una letra y en este momento no es fácil. Por eso hay que celebrarlo. Y eso hay que reconocerlo. Nuestro compañero Santa, este servidor, sobre todo este de Cago, pues no, que nos cuñese de que ustedes están aquí en la tarde de hoy. Tengo que confesar que nunca jugué baloncino. Sé que me van a tirar cosas, pero soy fanático de Real Madrid. Nunca jugué, pero me gusta ver el juego. Jugué bingo, igual que poni, poni jugó y gol, parcer, boli, boli. Y la semejanza en el deporte que ustedes tienen y en el de nosotros es que se jueguen en equipo. Supuesto que es un jugador o una jugadora que es una estrella, pero si el equipo no lo apoya, si no hay esa combinación de equipo, no se logrará la torre, mucho menos un campeón. Real Madrid